¡Suscríbete! 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 Tu receta no se está pa' comerte bien. Me gusta como nueve de ram-pam-pam. Mi mente maquineando en un plan-pam-pam. Si me dejen esa curva le doy pam-pam. La belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a toda la nena que paraliza en la calle. Como tú te llamas, de dónde tú eres. Dame el número pa' estar contigo en este taller. Tienes el toque, el toque, el toque. Pareces una estrella formando el arboroto. Tienes el toque, el toque, el toque. Ese queda en un sin head cuando subes una foto. Cuando yo la vi, diré si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 dura. Queda, dura, mano arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dímelo, dímelo con el que está dura. Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay. Véngate, dale, pum, bye, bye. Que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay. Véngate, dale, pum, bye, bye. Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay. Véngate, dale, pum, bye, bye. Que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay. Véngate, dale, pum, bye, bye. Retumbando la bocina del seguro Tiro de Taritaki y el disco duro Pulvo y Rome Que me esta diga no se soma Dura, dura, dura Blazzy